Que yo sufro la musa de mi amor Bueno, esta canción dice así Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquella Cuando el amor no se ama Y hasta hoy te recuerdo Y alguna vez te sueño Dormida entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir Cosas que ahora no siento Aunque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido ¿Qué será de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por tener corazón Por regalarte mi amor Y perder la razón Y perder la razón Me despido Me despido Me toca cantar a ustedes Gracias 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 Papá Dios Bendito Gracias ¡Arriba! ¡Arriba! Ayuno No sabes cuánto sufro No sé si soy feliz O soy feliz Estando contigo Un día No sé si soy feliz Estando contigo Por eso Vienes y te vas Vienes y te vas Eso No sé si soy feliz 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 Estar contigo Y por eso Vienes y te vas Vienes y te vas No sé si soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendito sea Dios! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Dios no me diga! ¡Gracias! ¡Gracias! Al recorrer tu carita bonita, cierro los ojos y sueño que estés conmigo, qué linda. Cuando alumbra las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de mí, solo suspiro por ti, mi linda guamita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guamita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guamita. ¡Gracias! Ay... debería estar llorando... Pero constante alegría, ¿cómo va a ser? Un aplauso para el Señor sobre todas las cosas Y para esta linda gente que está esta noche en Jaén Venga, gracias papá Dios Eso, dale Al recorrer tu carita bonita Cierro los ojos y suelo que estás conmigo Linda guaguita Cuando alumbra las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de mí Solo suspiro por ti, mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita A ver cómo suena ¡Uh! ¡Es la vida, joven! ¡Y las palmas! No sé si me recordarás O por dónde estarás Sé que siempre serás A ver quién, mi linda ¡A ver quién! ¡Y las palmas! Si me recordarás O por dónde estarás O por dónde estarás ¡Uh! 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 Alumbra las estrellas de noche Y recuerdo cruzar